Muy buenas a todos, estamos con una nueva misión, madre mía, el tío de fondo que no se calla el loco, que sí, que sí, que somos muy locos, que vamos, vamos a tope. Vale, sigo con el mismo grupo de la otra vez, de hecho estoy grabando a continuación, porque bueno, nos ha dado bastante bien, nos ayudamos, así que me ha molado, me ha molado. Ahí la tienes, crack, pues no tienes nada. Vale, y parece que saben, ¿vale? lo que hacen, así que guay, guay. O sea, el mago, de verdad, es que me estoy fijando y es que, me ha chufado bastante, eh. El mago va a ser digno de mirar. Estoy a nivel 6, a punto de llegar a nivel 7, lo que quiere decir que ya podemos desbloquear la nueva clase. ¡Oh! Ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¿Qué sigue tu hipo todavía? Un chufado y una doble. ¡Uy, uy, la que le iba a enganchar! ¡Querda ahí, crack! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Madre mía, madre mía! Es lo malo de ir solo, que te rodean, tío. Aunque en los enanos, tío, la enchupan que da gusto. Vamos a ver. Estoy pegando con el jefe, tío, dejadme en paz. Cubridme vosotros un poco. Venga, vamos para abajo. Voy hacia la campana. Gritona, agüita. Voy a hacer sonar la campana. Ahí vas tú. ¡Oh! Se me ha colado. Hacemos muchísimo daño, tío. Gratuito. Gratuito. Tengo que coger la costumbre de cubrirme más a menudo. Me queda con la cabina, tío, ya. He quedado solo aquí. Sin subir a escalera. Es que está hecho en la escalera. Vale, hay que estar al loro. Vale, por atrás, por atrás. Estoy llevando por todos lados. Por todos lados me la estoy llevando. Tengo que mejorar el tema de la posición de entrenamiento de las hordas. Vamos, vamos. ¡Vamos, ratitas! ¡Hija! Me ha subido el otro allá. ¿Qué va? ¿Se salto? ¿Se llega? ¿Qué ha sido así? Te pones aquí, te pones aquí, haces parkour y subes arriba. Perfecto. Por aquí. Madre mía. Chavales, he llamado a gente. Por cierto, vienen por detrás. Cerdo. Entreterles. Cerdo. Entreterles. Espero que tenga manado o algo, porque si no, tío. Déjanos en paz, tío. Vamos, vamos. Veo ya algo luminoso. Poción de velocidad, de sanación. Para mí entiendo, ¿no? Porque está mal. Voy por hablar que no son. Arriba que me estoy quedando muy atrás y no me muere. Una poción de vida. Ahí, ahí. Píllala, píllala. Eso. Hacia una, recupérate y del tirón. ¡No! Mierda, tenía que haber subido por arriba. ¿Por qué? Porque por ahí arriba habrá un libro, tío. Seguro. Adiós, rata. ¡Mierda que no hubiera matado a todos! ¡A la munición! ¡Es un poco anticlimático! ¡Oh! ¡Mierda, quieto, hombre! Menos mal que estaba cerca, loco. ¿Ves? Es que quedarse atrás, tío. Es mortal. Ya. Ojo, como he parado ahí, como he parado ahí. Y ahí, y ahí, quizá no. Mira, ¿sabes lo que me digo? A la, a todo es buena. Mira, madre mía, como me la llevo con los tíos estos. Yo soy de control de masas, tío. No de tanques, tuyos. Vamos. Vamos, que me trincan. Vamos. Vamos. Es que no miran ni atrás, macho. Mierda, tiene que haber hecho otra vez, no he dado cuenta ¿Cómo se sube ahí, tío? Vale, ahí salto y agacharse, ¿no? Tío, me dejáis más solo que la una, no me ponéis nada Ojo, ojo Hace a mi Focus, ¿no? No tienes a otro Espérate, que vas a pillar Ya está, hombre, ya está Si no, ¿veis? Catabarra ¿Qué, tío, tío? Por todos lados Yo por todos lados Bueno, yo he encontrado la mané Dios, tío Me siento más lento Vamos, 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 vamos Por aquí, chavales, por aquí Venidme, seguidme Lo bueno de las dos espadas es que te dan mucha movilidad Más que un mandoble Entonces está muy bien Debería de ponerme quizá algo Voy a coger munición Porque creo que Ahora sí le voy a coger munición ¿Tanachas? Vale, vale Hay que seguir, hay que seguir Como venía por la espalda aquí La rasilla, ¿eh? Nunca mejor dicho No se iba a decir No paséis todos de largo Madre mía, madre mía Como mata al mago O sea, lo del mago no es normal, tío Y es nivel 4, ¿sabes? No, 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 no Venga, venga, ¿en serio? ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto, eh? ¿Cómo lo he visto? Dios, libérame Que te voy a... Te voy a rasgar el cuello Todos los pedazos Vale, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba ese? Está por aquí Madre mía Hay que saber si aquí Los recovecos de todo, eh Vamos, vamos, vamos Siempre hago un giro así Entero Porque siempre viene No seré yo Madre mía No seré yo Con una flechaza Que me carga 7 ahí Madre mía Venga, podemos continuar Aquí van a pillar, vamos Oh, por lo verde ese Está tosado ahí A por el EPS Vale, pilla, 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 pilla Déjame acabar con él ¿Sigue vivo el tío? Ya, ya Si no, si Venga Poción de velocidad Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que vamos a dar caña al mono Como debe ser Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Este es ESPY? ¿Ser o no ser? Y hacia la campaña Vale Hacia la campana, vamos Hay peligro en la oscuridad Uy, que lo subo Pongo de escudo Y los demás que peguen Esa es otra técnica He visto el mediquid de antes Lo que pasa es que se lo dejo a ellos Que también se dan ahí Pal pelo Y uno lleva mediquid y poción Mediquid y poción El otro lleva como yo El de fuego lleva poción de velocidad Y un libro o lo que sea Vale, y aquí tenemos la campana Muy bien Pues a ver qué hay que hacer con la campana Venga Y todos puntos en la campana, ¿no? Vamos, vamos O sea, yo creo que si no No puedo con todos La habilidad está Qué buena, qué buena esa bomba, ¿eh? No me digáis que no Madre mía Estoy en la campana No puedo ahora mismo Madre mía Y cómo se destruye la campana Esto, ¿zabes esto? ¿O no? Hay que ir cortando Esos, ¿no? Vale, 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 vale Perfecto O sea, se van iluminando Lo que hay que ir cortando, ¿no? Pues venga Yo defiendo, chavales E ir cortando Vamos a acabar con el vórtice este Pero vamos No si no hubiese un mañana Vale, ¿dónde está el puente? Hay que poner el puente ¿Cuál es? Madre mía, madre mía No, 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 vamos No, no, no No, no A ver A ver Deja de aprovecharte Venga, el tirón Si yo cargo Ay Tepe, se saco Mira, ¿sabes lo que te digo? Que si hay un momento Ahora que me la tomo Me empieza a dar Vamos, vamos Si hay un momento Es ahora Si hay un momento Es ahora Madre mía, niño No pasa nada Vuelvo 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 Oh Uf Chaval Vamos, niño No pasa nada Se le ha cargado El hada el toque final El mamón Vale, hay que ir por ahí abajo Vamos, que se sigo todavía Vamos, chavales Yija Madre mía Madre mía Esto sí que es avanzar Como si no hubiese un mañana Vamos, vamos, vamos Estamos huyendo Sabéis Vamos a ganar Un poco conocida Aquí Dos altitos Chaval Ha quemado esto Ojo Como he visto Venir a los de atrás Eh Bueno, yo hubiese cogido la poción Pero vale Ahora vamos a pegar Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Vale, voy a dejarme primero Que vaya lo loco Mira, mira, mira Como limpio Uh Madre mía Madre mía Mira Mira, mira, mira Como enchufo Como enchufo Hasta luego Crack Vale, vale, vale Vale, vale Madre mía Madre mía Uy, uy, uy Perfecto Perfecto Misión perfecta Loco Este team bola Este team bola Como enchufa Y a ver ¿A cuánto se ha cargado Del tío de fodo? O sea, el del mago Es la leche A ver Asombranos Cuéntanos De tu vida Vale, vamos a ver 400 Tomo recogido 20 Héroes Vimos 100 Llega 7 Llega 7 9 Nuevo héroe Sí señor Lo tenemos Lo tenemos Profesión desbloqueada Sirvienta ¿A quién quiere servir? Lanza élfica Arma desbloqueada Eh Hay el cofre Por terminar la misión Ahora vamos a ver El otro Uf, hemos subido Por un pelín Vale, vamos a ver Qué tipo de cofre Nos dan Solo un tomo Solo un no sé qué De nivel 2 quizá Vale, nivel 2 Nivel 3 Y ya está El dado de botín Ese tío No lo he encontrado nunca Ahora sí 251 Más que el mago Eh Ahoguita Ahoguita Élites matados El 12 Yo 3 Eso sí En la distancia Puede más Muertes a distancia El 111 El ojo Es que claro Me diga yo Claro Grupo cuerpo Yo 155 A saco Daño infligido Tal, 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 tal Tiros en la cabeza 57 y 57 Mira Hemos acabado igual Bueno, pues Ah, no Madre mía Sé que siempre voy a despedir Pero no Hay que ir a por los cofres Vamos a hacer nuestra Abertura de cofres Matutina Vamos a por ello Vale, abrimos El primero El sencillito El normal El de cosas básicas Para tu vida De ayer y hoy Vale Un narco Bueno, un narco Ah, pero es normalito Y una espada Bueno Vale Vamos a ver aquí Y tres Bueno, claro Es que tampoco era Muy allá Un narco de nivel 54 Que no está nada mal Vale Espada y daga Que no son dos espadas Vale Pero ya son nivel 53 La que yo tengo Es nivel 22 Y es espada y daga también O sea que ahora Vamos a quitar Más si cabe Tenemos menos crítico Pero vamos a quitar bastante más Así que Ni tan mal Ni tan mal Bueno, chavales Pues lo vamos a dejar aquí Si veo que con esta gente Juego un mapa nuevo Que no haya jugado Lo grabo Si no Del tirón Veremos a ver Si tenemos con el nuevo héroe Algo que hacer Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós